su debut en el séptimo arte fue el 9 de junio de 1934 cuando apareció en el corto a partir de ese momento su fama fue en aumento hasta convertirse en un personaje icono y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Donald ha aparecido en más de 200 largometrajes a lo largo de los 80 años de su carrera. Más que ningún otro personaje de Disney. Y aunque comenzó siendo un personaje secundario, se logró colocar como uno de los elementos principales de la casa productora. Fue en 1937 cuando se estrenó Don Donald, primer corto en el que era la estrella principal al lado de su novia Daisy. Posteriormente, aparecieron sus tres sobrinos, Hugo, Paco y Luis. Su talento lo llevó a que en 1995 el asteroide 12410 llevara su nombre y que en 2004 tuviera su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Su inigualable camisa de marinero y su gorra han sido sus compañeros inseparables. Su mal carácter, su inconfundible voz a veces incomprendible, su bondad y fidelidad son características que siempre recordaremos de Donald, a quien hoy deseamos felices 80 años. Proyecto 40 Gracias por ver el video.